hola gente que tal como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy vamos a hablar sobre las mejores tarjetas gráficas gaming de este 2020 antes de empezar por favor no olvides darle like suscribirte comentar así es que comencemos mci raidon rx 580 esta es una de las tarjetas gráficas baratas y que permite jugar en 1080p en alta calidad y estará costando alrededor de 291 dólares que serían entre 800 a 1000 soles y en pesos mexicanos serían unos 11 mil 674 pesos mexicanos en mercado libre y si suele jugar a juegos como el battle fight call of duty for night o algunos de los juegos que más rendimiento necesitan pues con esta gráfica se espera que superen los 60 fps ya que posee 8 gb de memoria y posee ventiladores armors exclusivos de msi como es normal en estas gráficas incluye tecnología raidon para monitores y es compatible con sistemas de realidad virtual dispone de dos puertos display y otros dos puertos hdmi además de una salida de vídeo dbi gigabyte raidon rx 5700 gaming para quienes buscan una tarjeta gráfica de gama alta este raidon rx 5700 gaming de gigabyte es una de las mejores opciones del momento ahora mismo está costando entre 551 dólares en soles serían unos 1890 soles en mercado libre y en méxico unos 14 mil 299 pesos mexicanos con un procesador rx 5700 xt de amd y 8 gigabytes bien refrigerada con su sistema de tres ventiladores que giran a velocidades y direcciones diferentes para mantenerla debajo de los 70 grados esta es una poderosa tarjeta gráfica enfocada para el que juega a 1080p ya que se le queda corto y prefiere jugar a mil 440 p o 4k mantiene una resolución alta en resoluciones 4k y ultra asus g4 rtx 2060 esta gráfica de gama alta y tamaño compacto de asus utiliza el procesador gráfico nvidia g4 rtx 2060 que tiene alrededor de un año pero sigue siendo una gráfica poderosa para todos los juegos inimaginables basada en la arquitectura del turing y está costando unos 451 dólares en soles serían unos 1550 soles en mercado libre y en méxico unos 12 mil 199 pesos mexicanos superará los 70 fps en juegos como gta 5 en calidad máxima a 1080p logrando alcanzar los 100 fps es sin ningún problema es una gráfica de gama alta y muy competente además en un formato compacto perfecto para un cpu de espacio reducido msi raidon rx 5500 xd gaming x entre las tarjetas gráficas que se basan en la tecnología de amd raidon rx 5500 xd esa tarjeta de msi es una de las que relación calidad precio es una de las mejores ya que esta tarjeta está costando alrededor de 551 dólares que serían unos 1890 soles en mercado libre y en méxico no lo encontré en mercado libre pero en amazon está en unos 10 mil 633 pesos mexicanos es una gráfica perfecta para jugar a 1080p con 90 fps estables en cualquier juego bueno ahora cuenta mi opinas sobre esta lista de tarjetas gráficas si tú posees una de ellas déjame en los comentarios cómo te está yendo cómo se está funcionando y nos estaremos viendo en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo